Hola hola amigos y amigas de mi canal, bienvenidos nuevamente a mi cocina virtual. Acá yo estoy de regreso con otra receta a petición de una bella suscriptora que me ha pedido la torta de requesón o pan de requesón. Así es que hoy día yo le voy a complacer mi bella abuelita Loren, el que me lo ha pedido y también tengo una bella suscriptora que me ve desde allá de El Salvador, que ella también ya Cedillitas me la pidió, que es la aburita, que ella me había dicho de esta receta y no la había complacido. Así es que hoy día las voy a complacer. Le voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo 4 huevos talla L, tengo 5 onzas de azúcar. Si ustedes ven, en esta taza medidora, aquí tengo una taza de yogur que también voy a ocupar, de yogur natural, del simple, del que no trae nada. Miren, yo estoy ocupando de esta marca que es griego, es orgánico el que yo estoy ocupando, pero no tiene que ser necesariamente orgánico, sino que lo importante es que sea simple, plain que la llamamos acá, plain que dice acá. Y voy a ocupar, aquí tengo el requesón, son 425 gramos, que es igual a 15 onzas de ricotta cheese, que aquí así encuentro yo el requesón. Voy a ocupar una cucharada de royal, yo ocupo el bacon powder, voy a ocupar una barrita de mantequilla, no voy a ocupar sal porque esta que yo voy a ocupar tiene sal. Los ingredientes es importante que los tengamos a temperatura ambiente, saquémoslos una hora antes de ponernos a hacer el pan. Aquí tengo 3, no, aquí tengo una taza de harina, voy a ver si es mucho, no se la voy a agregar toda. Ahí yo voy a dejarles saber que tanto le voy a agregar. Una cucharadita de vainilla, pero en mi caso no se la voy a agregar porque yo no tengo vainilla. Así es de que, este es el molde, aquí tengo mi molde que voy a ocupar, tengo que enharinarlo y engrasarlo. Miren, voy a empezar cremando la margarina o mantequilla, sea de la que nosotros queramos, de la que sea nuestra preferencia. Si ocupamos la sin sal, le agregamos un poquito de sal a la mezcla, una pizca de sal. Pero en mi caso, yo estoy ocupándola con sal, no le voy a agregar más. Y el azúcar, las 5 onzas. En las tazas medidoras, esta es la que se alcanza a ver los números, la taza medidora, aquí es media taza que dice igual a 4 onzas. Yo le he puesto aquí, donde es 5 onzas. Lo voy a cremar. El azúcar, para que nos quede rico la torta, tenemos que deshacer muy bien el azúcar. Ahora miren, ya está así como una pastita, la margarina y el azúcar. Ahora voy a ir integrando los huevos uno a uno. Ahora voy a ir integrando los huevos. Ya está así como una pastita, la margarina y el azúcar. Y ya voy a batir, voy a batir como por unos 3 minutos para que se me acabe de deshacer bien el azúcar, el horno ya lo tengo calentando a 375 grados Fahrenheit, eso desde que el momento que ya tenemos todos los ingredientes en la mesa y empezamos a hacer nuestro pan ya prendemos el horno, bueno ahora miren voy a ponerle la cucharada de cuchara medidora la grande de polvo para hornear, aquí ya lo tengo cernida una vez, la tengo tamizado como muchos le conocen o colada como le queramos llamar y miren lo voy a pasar por segunda vez en el colador. Es bien fácil de preparar esta torta, super fácil y luego para que no se me bote la harina no vuele, yo lo voy a hacer primero aquí con la espátula y después le voy a pasar el batidor para que me quede bien sin grumos. Ahora, como ya miren lo que es el azúcar está bien deshecha, ya no necesitamos mayor, digamos el batidor, no es gran necesidad, ahora voy a agregar el yogur, vamos a mezclar, en este es el momento de agregarle la vainilla, en este momento le agregamos la vainilla, en mi caso como les dije no tengo, no se lo voy a agregar. Bueno miren, ahorita que ya lo tengo mezclado el yogur, ahora le voy a poner el requesón, que rico miren, riquísimo. Y aquí si le voy a poner, creo que aquí si va a ser necesario para, para integrarle bien el requesón, le voy a pasar el batidor. Aquí está ya, miren, miren como me ha quedado la mezcla, bien bonita. Miren, ya la voy a mostrar, miren, me ha quedado semilíquida. Y estoy viendo que de verdad bastante, esto sí que ha rendido bastante y para este molde, yo creo que es muy, mucho, este es muy pequeño. Voy a ver si lo hago en dos. Estoy engrasando el molde, miren, con margarina o mantequilla, que pueden poner manteca si prefieren. Y lo voy a enharinar. Les dije que iba a ponerlo en dos, pero como este pan no crece mucho, yo mejor lo voy a poner solo aquí. Yo creo que sí me va a caer. Le voy a pasar un poquito de harina, de la misma harina que le puse a la torta. Es harina todo uso, creo que no les dije de cual yo estoy utilizando, pero es todo uso. Lo vamos moviendo para que se rieguen todo y si hay exceso de harina, se lo vamos a retirar. Miren, ahí está ya. Ahora yo lo voy a poner ya aquí. Miren qué bonita quedó la mezcla. Miren, me va a caber muy bien aquí. Es mejor aquí en uno solo porque como les digo este pan no crece mucho. Ya después que se cocina suele bajarse un poquito. Mi horno lo tengo a 400 grados. Si veo que está dorando muy rápido, yo le voy a bajar a 375. Bueno miren, lo voy a poner en esta parrilla en la que tiene más arriba porque este molde calienta más que el desechable. Por esa razón lo voy a poner aquí para que no se me vaya a sobredorar. Así que en 40, 45 minutos va a estar listo. Miren, ya salió del horno. Miren qué delicioso se ve. Lo tuve por 48 minutos en el horno. Quiero dejarles saber que ya cuando llevaba aproximadamente 25 minutos, yo le bajé la temperatura a 375. Porque yo les dije que le había puesto a 400 grados Fahrenheit. Y yo le bajé en centígrados, creo que es aproximadamente como 180 grados centígrados. Le bajé a 375 y miren, está doradito, está rica. Miren, hasta se reventó un poquito. Y la dejamos en el horno. La dejamos, yo le he dejado que se enfríe. Solo le apagamos el fuego y lo dejamos ahí adentro aproximadamente unos 10 o 15 minutos o hasta que se enfríe también. Y ya, ahorita yo ya lo voy a partir para que lo vean cómo quedó. Bueno, lo voy a desmoldar siempre. Miren, le hacemos acá con el cuchillito. Yo le he hecho así y lo he despegado. Ahora lo voy a tratar de secar. Miren qué rica. No tienen idea lo delicioso que huele. Au, está bien blandita. No la quiero quebrar porque está blandita. Le voy a coger con otro plato. Miren, qué delicia. Esto huele delicioso, créanmelo. Miren cómo quedó, miren. Miren aquí del lado, bien cocinadita. No se me sobrecocinó. Está doradita, hermosa. Y miren qué deliciosa. Así que la voy a partir. Para que la vean. Así es que miren, mis amigos. Miren qué deliciosa. Como está caliente, está bien aguadita, miren. Quiero mostrarles, miren. Miren cómo quedó. Deliciosa, miren. Bien aguadita. Así es que, mis dos bellas suscriptoras. Espero que les guste mi receta. Abuelita Loren y Laurita Portillo, que es la que me había hablado esta receta. Espero que les guste. Y para todos los que les guste el pan de requesón, torta de requesón. De verdad, esto es delicioso. Súper delicioso. Yo la voy a probar porque sé que no me aguanto para probarla. Mmm. Deliciosa. Le siento un sabor al requesón, pero rica. Deliciosa. Así es que, mis bellos amigos. Espero que les guste mi receta. A todos los que les guste la torta de requesón. Que Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse. Y a los que no están suscritos, les invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y no olviden. Activar la campanita. Para que así no se pierda ningún video de los que yo estaré subiendo. Para que así, nada. Solo yo subo el video y les aparecerán notificaciones. Gracias. Un beso. Muchos saludos. Nos vemos en la próxima. Bye.